La candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local, Elvira Hernández López, dijo que ella se enfocará en buscar recursos para el hospital regional. Yo sé que los diputados no tenemos recursos, pero mi gestión número uno va a ser el hospital. Yo teniendo el poder, hoy gano, descanso 10 días y me voy a México a tocar puertas a donde sea. Ahora, siempre he pensado que con el poder se puede todo. O sea, yo lo único que necesito es la charola y me ponerme a trabajar para bajar proyectos. Yo traigo con mis mujeres, quiero trabajar de la mano en proyectos productivos. Por ejemplo, la señora que sabe hacer pan, conseguirle sus aparatos para que haga el pan bien. También, no sé, traigo mil ideas, pero la más importante para mí es el hospital. O sea, yo estoy luchando día a día, estoy sufriendo en el hospital y veo que es súper necesario. Dijo que busca ser la voz de los oxepecanos, así como la voz en el Congreso. Por lo tanto, seguirá caminando y pidiendo a los ciudadanos que aún no definen por quién votar que se sumen a su proyecto. Yo quiero a esa gente indecisa que nunca vota, que se animen a colaborar con Elvira, que es importantísimo su voto, que hay muchísima gente que no vota y que necesitamos para cambiar un poquito Tuztepec, necesitamos del voto de ellos. Yo quiero que se unan a este proyecto, no les voy a fallar. Yo soy mujer de trabajo y resultados y bueno, voy a dar todo, todo porque salgamos adelante y no quedarles mal. O sea, yo soy una mujer comprometida y estoy segura que se puede, o sea, estoy segura que se puede. A unos días de que finalice la campaña comentó que se asegura que va a ganar y que no defraudará a todos aquellos que le dieron el voto. Mencionó además que confía que el próximo 5 de junio las elecciones se van a llevar de manera tranquila. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.